Es momento de apoyar el cine colombiano. ¿Qué cuento de Disney? ¿Qué cuento de Pixar? En Colombia también tenemos talentos de talla internacional. Ya está disponible en todas las salas de Colombia Tum Tama, la primera película animada con lengua muisca. ¿Muisca? Sí, ojo, muy importante, una lengua que ya no existe, que está extinta, la cual la hace aún más maravillosa para ir a verla. Un trabajo que genera mucho orgullo, un homenaje a la naturaleza, a la familia y a la libertad. Un proyecto que fue muy querido para lograrlo. Fueron más de siete años tratando de sacarlo adelante, que le cerraron puertas, que no creyeron en ellos, pero hoy en día han ganado varios premios internacionales. En este video te contaré datos curiosos de cómo la crearon en medio de una charla con Diego Yaya, uno de los creadores. Además de un detrás de cámaras para que conozcas sobre la tecnología Motion Capture, con la que fue desarrollada. ¿Te vas a quedar con las ganas de saber más detalles? Así que no te me vayas, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Una historia basada en hechos reales de la colonia española, que muestra lo que es la conciencia histórica y la transformación social con acontecimientos memorables. Una película increíble que rescata el lenguaje muisca. Y la rescata porque se encuentra extinta desde el siglo XVIII. Un jurgo de tiempos. Una narrativa que es para todo tipo de público. Aquí te contaré rápidamente sobre sus inicios, la etapa de producción, hasta llegar al éxito, porque la entrevista completa dura casi una hora. De igual manera, pues si la quieres ver, luego te dejo por acá el video o en la descripción también lo vas a poder encontrar. El storyboard tiene más de 2.500 dibujos. Se recrearon digitalmente los lugares insignia de Colombia, como los páramos, lagunas, las cordilleras y animales que se encontraban en ese entonces, como el cóndor, el puma y el oso andino. Ambientada con los propios sonidos, como el de los caballos, estuvieron en bosques, en lagos únicos de nuestros paisajes. Decidieron invertir en tecnología para que se lograra la calidad que se requería. Trajes con sensores espaciales y que una persona real pudiera colocarse ese traje y transmitir esos movimientos a los personajes. Una satisfacción muy importante fue lograr combinar la animación tradicional con la tecnología de captura de movimientos, para lograr expresiones de los personajes que tuvieran más animación manual. Contaron con la participación de 75 profesionales entre animadores, modeladores y actores de voz, que eso es muy poco comparado con una producción de estudios como Disney o Pixar que podrían superar hasta las 400 personas. Un reto muy grande para gestionar todo con tan poca gente. Es un trabajo que requiere, hacer una película requiere de muchísima gente. Nosotros teníamos todos esos recursos limitados, entonces nos tocó más duro. Pero pues la felicidad de sacarlo adelante es ineludible. Este proyecto debemos apoyarlo y si quieres más razones te cuento que esto se logró en medio de una ardua investigación para mostrarnos una aproximación a cómo hablaban. Como investigador y docente de lengua muisca, mi trabajo consistió en la traducción del guión, la realización de talleres de pronunciación para los actores y la grabación de pistas guía con sus líneas. Fue súper difícil porque tuvimos que aprender nuevas pronunciaciones, hay vocales que no existen en el español, hay consonantes que no pronunciamos en el español pero sí en chipche y a la hora de trasladarlo a las emociones y a la voz de Tai y a todas sus aventuras, pues fue súper complicado. También fue muy divertido grabar, divertirme con él, sufrir con él, correr con él. Buena vida, soy Oscar Perafán, hago las voces del anciano, del sabio y de Gonzalo Jiménez de Quesada. Me siento muy grato de haber formado parte de esta gran producción, de esta animación, de formar parte del equipo de Daga Media. Los hermanos Edison y Diego Yaya estudiaron diseño gráfico y como objetivo querían realizar proyectos audiovisuales novedosos. Hace 14 años en la universidad hicieron un cortometraje que se llamaba El último saque, una historia que era muy similar y desde allí surgió la idea de hacer una película con una historia que fuera llamativa y que mostrara un héroe nativo. Se encontraron con la historia de Tundama, un guerrero de las tierras boyacenses que enfrentó a los españoles a su llegada y a diferencia de los demás caciques, muiscas decidió oponerse ferozmente a estos, reuniendo un ejército de más de 10.000 hombres. La historia perfecta para ser contada en la animación de D&D, pero hasta hace 7 años tomaron la decisión de realizarlo. Haciendo esta película nos dimos cuenta que, además, por ejemplo, aquí en Boyacá encontramos un montón de talento en cuanto a animación, en cuanto a modelado, a texturizado, en voces, hay muchísimo, muchísimo talento que tiene que ser explotado y tenemos que empezar a dar pasos para ir creciendo en este tema de la animación. El proyecto tardó 7 años en su producción para salir a la luz, pero ¿por qué tanto tiempo? Esa parte fue bien compleja porque digamos que aquí en Colombia la mentalidad de invertir en una película es algo que no se debe sacarle provecho a eso y para nosotros fue muy difícil. Y para enfocar mejor el proyecto hicieron un Target Group que les permitió conocer la opinión del público como sugerencias y críticas que sirvió para encaminar mucho más la película y ahí comenzaron la producción. Tearser que además les permitió buscar los recursos, uno de los más grandes y difíciles, casi que imposibles retos, pero finalmente optaron por hacerlo con sus propios recursos. Me parecieron tenaz. Todos decían tan chévere, eso está muy genial, pero realmente no lograron conseguir el apoyo y lo hicieron. Fue por medio de las ganancias de su propia empresa de animación, Dagamel. Nosotros estuvimos recorriendo muchos lugares mostrando este teaser que acabamos de ver y la verdad no encontramos digamos un apoyo. Nunca había como ese apoyo real económico o esa inversión para poder hacer la película. Se postularon a convocatorias, compró imágenes, pero tampoco fueron seleccionados. Hasta casi para finalizar la postproducción lograron por fin conseguir el apoyo de la gobernación de Boyacá y lograron recursos para poder terminarla en 2019 y también hasta llevar la película a escuelas alejadas de Boyacá. Entonces nosotros nos llevábamos nuestro proyector, nuestras cosas, nuestro sonido y proyectábamos allí la película y los niños encantadísimos. No podían creer que una historia como esta pudiera ser de nuestras tierras. O sea, se veían reflejados ahí y era bien interesante ver la reacción de los niños, la emoción y todo. Muy chévere. Participaron en un festival en Nueva York en el cual lograron un premio a Mejor Opera Prima en la India y en Vietnam. La acogida internacional fue increíble, fue mucho mayor y pues más que hasta en nuestro país. Y en estos momentos están en los premios Platino, evento importante para el cine iberoamericano. Y siguen a la espera de más y más respuestas en varios festivales en los que ya se postularon. Es increíble, ¿no? Se apoya más en otros países que aquí mismo en Colombia. Y luego de su proyección nacional llegarán a una plataforma digital, aún no se sabe por cuál. También quieren lanzarlo en Blu-ray para que tengamos esta pieza como colección. Y a nosotros vamos a ir a apoyar. ¿Y cómo es? Comprando la boleta. Eso permitirá recaudar todos esos recursos que a ellos les tocó sacar de su bolsillo y pues que puedan seguir y seguir abriendo muchas más puertas. Y que ojalá muy muy pronto pues llegue alguna plataforma digital para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar esta gran obra que es maravillosa. Sí, eso es muy cierto. Ya cuando se gana algún premio internacional entonces ahí sí, ¡guau! Es mejor dicho el boom. Digamos que nuestro objetivo también es animar a gente que le gusta todo este tema de la animación porque ahorita digamos que hay un boom de todo esto y mostrar que pues sí, sí se puede. Si les gustó esta información pues no duden en suscribirse, dar like, comentar, compartirlo porque esto tiene que saberlo todo el mundo. Vayan con sus familiares, con sus amigos, con sus parejas. Es una película que vale la pena, que vale la pena verla. Así que hasta aquí este video. Si ustedes quieren ver la entrevista completa con más detalles por aquí les se las voy a dejar o en la descripción el enlace directo. Lo que me quieran comentar pues ahí los voy a estar leyendo. Un besote para todos ustedes. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Un besote para todos ustedes.